Queridos amigos, ¿cómo es la pedagogía para curar la eyaculación precoz? Ese es un punto muy importante. Yo te aconsejo, mirá tres videos todos los días. Zico, los feriados y en vacaciones. Y no solamente los mires, porque si los mirás nada más, te entra por un oído, te sale por el otro, te entra por un ojo y te sale por el otro. Lo que tenés que hacer es mirar los videos y ponerte a escribir ahí en los comentarios qué aprendiste, qué te pareció, qué sacaste de cada video. Contactarte conmigo, mandarme dudas, mandarme preguntas, hacer un resumen de lo que aprendiste cada día. De esta forma activa, de esta forma pedagógica, de esta forma educativa, te vas a curar. No seas pasivo, no te quedes quieto. Mirá videos, comentalos, investigá sobre tantra y contactate con el maestro.